El informe de la Superintendencia de Bancos revela que son positivas frente a la realidad que se vive en el país y el sistema financiero registró 26.815 millones de cordobas. Equivalente a un incremento de 667 millones de dólares en un año, lo que representa el 21% de crecimiento con respecto al cierre del año 2019. De igual manera, se aprobó la disminución temporal del 4% al 2% en el pago mínimo de los saldos de tarjetas de crédito. Las instituciones financieras honraron sus obligaciones con sus acreedores por un monto de 7.816 millones de cordobas, lo que equivale que el sistema financiero pagó 263 millones de dólares, lo cual representa una reducción de disminución de la deuda con sus acreedores en el 16.9% con respecto al año anterior. Durante este año, la cartera de crédito mostró una variación porcentual interanual negativa del menos 3.3%, lo cual representa una contracción menor a la observada en 2019. Por su parte, el informe de la Contraloría de la República revela que auditaron 148 entidades. La revisión a los procesos de contrataciones del sector público y la aplicación de la Ley 438, que es facultad nuestra, Ley de Probidad de Servidores Públicos, la Contraloría General por Conducto de la Dirección General Jurídica durante el año 2020, determinó 14 millones de cordobas constituye el monto total por perjuicio económico causado al Estado por determinación de responsabilidades administrativas, civiles y presunción de responsabilidad penal, afectando a 17 servidores y ex-servidores públicos. Noticias 12, Darlene Tellez.